Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso bienvenidos a un nuevo Payasos Asesinos Concretamente a la quinta entrega de esta serie que parece que os está molando Vamos a hablar de 6 películas donde aparecen Payasos Asesinos o 6 Payasos Asesinos que aparecen en diversas películas Y algunas de ellas bastante interesantes, aunque también se cuela en esta lista algún que otro mojoncito difícil de ver En fin, vamos ya con esta quinta parte de Payasos Asesinos y comenzamos Música ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora, disfrutad del vídeo ¡Un saludo Carpis! Comenzamos este vídeo, esta nueva entrega en el año 2004 con Hill Breeder, la resurrección del mal Dirigida y escrita por James Ibis y Jonahans Roberts La película cuenta la historia de Alice, interpretada por Lindy Uffield Una mujer atormentada en busca del asesino en serie que asesinó a su hijo Matthew Con la ayuda del detective Weiss, Dominique Pinong Ella tiene que averiguar si el asesino es humano o una entidad sobrenatural En el proceso, se involucra con un hombre misterioso que se llama Sam Interpretado por Darren Day, que puede o no ser el asesino Como ventaja adicional, está atormentada por las visiones de su familia Que la culpan por la muerte de Matthew Y tiene una peligrosa tendencia a cortar La película es... mala no, lo siguiente El guión es un caos y su forma de ser contada también Yo no la recomiendo Pero bueno, tiene que estar en esta sección Seguimos en el mismo año, 2004 Aunque en algunos lugares pone que esta película se estrenó en 2005 Vamos con Fear of Clones También llamada Miedo a los Payasos Un joven artista con fobia a los payasos Es perseguido por un psicópata que se aprovecha del miedo que tiene el protagonista A estos seres tan graciosillos, pero a la vez tan cabroncetes Está dirigida y escrita por Kevin Kangas Del mismo director, se realizó una secuela en el año 2007 Titulada fácilmente Fear of Clones 2 En esta entrega, el payaso homicida se escapa de una institución Y sigue obsesionado con Lynn Bloodgate Reanudando su caza junto a dos amigos más que son homicidas El detective Dan Peters El hombre que le paró los pies en la primera película Intentará nuevamente detenerlo ¿Tendrá éxito? Bueno, tendréis que ver la película para poder averiguarlo En el año 2000 se estrenó Mr. Jingles Un hombre inocente es encarcelado por un crimen que jamás cometió Sufrió durante años en prisión Y finalmente escapó para vengarse de los culpables y de sus familias Esa noche, aterradora Cuatro familias habían sido víctimas de esta nueva encarnación del mal Angie Randall es la excepción de toda regla Ella es la única que sobrevive al payaso llamado Sr. Jingles Lamentablemente, Angie no escapó ilesa Habiendo sido el único testigo de estos crímenes inimaginables Angie pronto estuvo bajo la tutela del Hospital Psiquiátrico Estatal Esta historia comienza justo el día en que Angie Randall se muda a casa El séptimo aniversario de esa horrible noche Ella está lista para seguir adelante con su vida Viviendo con su tía Helen y sus primas Heidi y Dylan Pero hay cierta persona que ha estado esperando mucho tiempo Para darle su propia bienvenida especial Y terminar aquello que comenzó Está dirigida por Tommy Brunswick Y los que han visto la película dicen que es de lo peor del género Continuamos ahora en el año 2007 Y dejamos las películas para irnos a la serie Master of Horrors Concretamente al episodio número 10 de la segunda temporada Titulado We all scream for ice cream O todos gritamos por un helado Está dirigido por Tom Holland Y no, no es Spiderman Repito, no es Spiderman Y es un capítulo slasher Años atrás, un grupo de niños cometió una gamberrada Contra un payaso que era vendedor de helados Esta broma se descontroló y salió tremendamente mal Ahora ya ha pasado mucho tiempo Y la venganza de este hecho hará su aparición sobre los chicos responsables Que además, ahora ya son adultos, están casados y tienen hijos Este capítulo dura 57 minutos y está bastante bien Tiene un aire ochentero gracias a su banda sonora Alguna muerte bastante asquerosa y buenos efectos especiales Yo lo recomiendo También ese año, en 2007, conocimos al gran Archie Benjamin Seguramente no lo conozcáis si digo ese nombre Pero si digo esto, sé Horny el payaso Apareció en una película Fast Food Killer También llamada Drive Thru o Sonrisa Sangrienta La película es una parodia retorcida de esas mascotas de payasos Que tenemos en ciertos establecimientos como Ronald McDonald Y los asesinos en serie de la ficción Horny era un niño nerd que fue acosado por sus compañeros Ese acoso terminó en una muerte trágica cuando fue incendiado en su cumpleaños Por lo que regresó de la tumba como un demonio vengativo Tomando la personalidad de Horny el payaso Y asesinando a todos los que se acercaban al restaurante de comida rápida en el que solía trabajar Horny es inmortal y casi invencible Pero tenía algunas vulnerabilidades que permitían que el malvado payaso fuera vencido al final Horny reaparece tras ser supuestamente vencido en la misma película Dando a entender una secuela que nunca ocurrió y que realmente tengo muchísimas ganas de que ocurra Los payasos y la comida rápida son recientes y colos del horror en el imaginario colectivo Mackenzie y sus amigos, estudiantes de Instituto de Estética Emo Van a comprobar la veracidad de esta afirmación en sus carnes Cuando empiezan a ser destripados a hachazos por Horny el payaso La mascota de la cadena de hamburgueserías, Ella Burger Tras celebrar una fiesta desmadrada con abundancia de alcohol y drogas Los chicos descubren que una amenaza se cierne sobre ellos gracias a la ouija A medida que se van sucediendo los homicidios Mackenzie descubre que solo ella puede destapar las claves para detener al criminal Terminamos ya esta parte del vídeo Y también ese mismo año, en 2007, se estrenó The Fan Park Donde el asesino era Bobo el payaso Bueno, él realmente no, sino su fantasma Está escrita y dirigida por Rick Walker Una noche, en 1980, existe evidencia de que Bobo, el payaso insultante Fue asesinado de golpe mientras estaba encerrado por la noche en el Family Fan Park Durante los siguientes 26 años La historia del fantasma de Bobo se convierte en toda una leyenda urbana Porque nunca se encontraron sus restos Ahora, es 2006 Y seis adolescentes, en una misión para refutar el mito de Fan Park Deciden hacer un descubrimiento mortal El hombre, conocido como Bobo, vive en las entrañas del parque abandonado Los niños son secuestrados y asesinados uno por uno Después de ser sometidos a un extraño y espeluznante ritual Megan y su novio Justin logran escapar Pero solo Megan sobrevive Después de despertarse en un hospital psiquiátrico Megan le cuenta a la psicóloga Marisa Jade su horrible historia Los policías buscan a los cinco niños desaparecidos en el parque de diversiones abandonado Pero no encuentran cuerpos ni evidencia de que la historia de Megan sea cierta Cuando el psicólogo se encuentra con una pequeña pista Comienza a investigar más y descubre que la terrible experiencia de Megan Podría haber ocurrido justo después de la muerte de Bobo el payaso Ya hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la quinta entrega de Payasos Asesinos ¿Cuál de estas películas habéis visto vosotros? ¿Cuál os gusta más? Estoy convencido de que muchos de vosotros, el que más conocéis Es Horn y el payaso de sonrisa sangrienta En fin, siempre podéis dejar todo lo que penséis en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a todos los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!